Y les comparto ahora, permítanme, lo voy a poner en modo presentación. Y comenzamos lo que es la sesión. Bien, habíamos hablado la sesión anterior acerca de lo que es todos los elementos básicos para poder hacer esto de la... De la determinación de algunos indicadores que nos van a permitir realizar la interpretación de los resultados a partir del análisis de nuestras variables. Ahora, nosotros vamos a hablar en una primera instancia de lo que es el análisis paramétrico. En función de comprobar si los datos con los que estamos trabajando, esa tabla de distribución de frecuencias que la vamos a construir, corresponde a una distribución normal. Si fuera así, pues utilizamos análisis paramétrico. Y en ese primer caso de utilizar análisis paramétrico, nosotros vamos a tomar las siguientes consideraciones. Primero, vamos a asumir que como se ajustan nuestros datos, se ajustan a una distribución normal. Nosotros ya manejamos, lo decíamos desde el principio de positivista, que lo que está en lo particular está en lo general. Así que esa misma característica la traducimos en este primer supuesto. Que como estamos hablando de nuestros datos se ajustan a una distribución normal, asumimos que la población con la cual nosotros hemos trabajado y vamos a extraer una muestra, también sigue una distribución normal. Ahora, como estamos hablando de trabajar de manera cuantitativa en esta parte, también se asume que las mediciones han sido mediante escalas de intervalo o de razón. Ya comentábamos eso en la primera parte de la estadística, cuando nosotros hablamos de las cuatro escalas de medición. Estas dos últimas, además de darles el atributo a la variable que estamos midiendo, los pone en orden e incluye la medición. Estamos hablando de mediciones numéricas, no solamente un orden jerárquico, sino que estamos haciendo la medición. Asumimos ese criterio también cuando hablamos de análisis paramétrico. Ahora, si es que fuera el caso, dependiendo a las características del estudio, si nosotros vamos a trabajar con dos o más poblaciones, se asume que tienen una varianza homogénea. Es decir, que el grado de dispersión que tienen sus datos con respecto de su media es homogénea en las poblaciones que nosotros vamos a considerar. Entonces, con estos tres supuestos, nosotros llegaríamos a trabajar lo que es el análisis paramétrico. Ahora bien, dentro de este análisis paramétrico, de estas pruebas paramétricas, nosotros vamos a utilizar las más importantes. De hecho, hay una infinidad, ¿no? Y entre las herramientas, pues cada una trabajan con distintas características, pero manejamos esto. Dentro de estas pruebas más utilizadas, decíamos, primero, el coeficiente de correlación de Pearson para poder identificar el grado y el tipo de relación que hay entre las variables que estoy considerando. Pero no solamente eso, además de ser una medida de correlación, de ver cómo se están relacionando mis variables, así también este coeficiente de correlación de Pearson me permite utilizarlo como prueba de hipótesis. Para verificar el supuesto que tiene el investigador con relación a cómo se están relacionando estas variables. Entonces, con este mismo coeficiente, nosotros podemos hacer la prueba de hipótesis. El primer indicador. También vamos a trabajar con la prueba T. Esto ya lo comentábamos, si bien es cierto, hemos comentado, hemos descrito, hemos hablado de las características de la distribución normal. El programa SPSS no maneja la distribución normal, maneja la prueba T para poder hacer estos análisis, estas pruebas. Y dentro de esta prueba T, nosotros vamos a utilizar la prueba T para hipótesis de una sola muestra, en la cual vamos a nosotros plantear la hipótesis nula, la hipótesis alterna, y vamos a validarla, pero con una sola muestrita. O podría ser el caso que estemos interesados en validar o rechazar una hipótesis, pero a partir de muestras independientes que las hemos recogido y queremos hacer esa comprobación o refutación. Lo propio para trabajar con muestras relacionadas o con muestras que las hemos tomado a través del tiempo. Para ello vamos a utilizar la prueba T. También vamos a utilizar la prueba de diferencia de proporciones, que de la misma manera me permite hacer comparaciones entre grupos. Pero esta vez, a diferencia de lo que manejábamos el supuesto, de que las variables tienen que ser medidas mediante la escala de intervalos o la escala de razón, pues acá hablamos de porcentajes o de proporciones. Hablábamos cómo en estadística descriptiva nosotros trabajábamos con proporciones para ver qué proporción tenía una variable sobre la otra. O si estamos interesados en las tasas en porcentaje. Para hacer esa valoración expresado en esos términos, pues utilizamos esta diferencia de proporciones. Y hay un análisis adicional que nosotros hacemos, el de las ANOVAS, para poder comparar una variable con otras. Hago la comparación una a una, pero de una variable con todas las otras. Eso me permite hacer este análisis unidireccional, que lo vamos a trabajar. Esto lo describimos brevemente, pero lo vemos ya con ejercicios prácticos. Entonces, estos son los más utilizados dentro de lo que son pruebas paramétricas. Comenzamos con lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Ya lo mencionábamos, pues es una forma de determinar cuál es el grado y el tipo de relación que tienen las variables que nosotros estamos tomando en consideración. Ya de forma estandarizada, pues nosotros representamos este coeficiente de correlación con la letra R. Y de acuerdo al resultado que nosotros vayamos a tener, que tiene un margen que va entre menos uno y uno, pues podemos establecer cómo se están relacionando mi variable independiente con mi variable dependiente. Los casos extremos donde hablamos de una correlación perfecta, ya sea positiva o negativa. Pero solamente en los casos extremos, que bueno, pues prácticamente en casos reales no es común que obtengamos estos valores, sino más bien en el caso de relaciones fuertes o muy fuertes. Pero esta es la escala para poder hacer la valoración una vez que nosotros hemos determinado ese coeficiente de correlación. Bueno, antes de pasar, no está acá, pero sí comentar, cuando nosotros calculamos el coeficiente de correlación, ¿qué nos dice eso? El grado y el tipo. O sea, ¿qué quiero decir con grado? De acuerdo a esta tabla, bueno, a este detalle de magnitudes que podríamos obtener, bueno, es una escala, no vamos a obtener siempre 0.10, 0.25, habrá pues 0.15, no sé. Pero este es un referencial para nosotros entender qué significa ese resultado de acuerdo a la magnitud. Si es una relación débil, si es una relación media, si es muy fuerte, si es perfecta, hablamos de la magnitud. Y cuando hablamos del signo, estamos hablando del tipo de relación, si es positiva o algunos prefieren llamarla directamente proporcional. Si es negativa, inversamente proporcional. Es decir, si fuera el caso, negativo, independientemente de la magnitud, que vamos a contrastarla con esta tablita, independientemente decía de la magnitud. Si nos sale negativo, inversamente proporcional. Tengo dos variables, independiente y dependiente. ¿Qué significa esto? Como es negativo, si sube mi variable independiente, baja mi variable dependiente. Si baja mi variable independiente, sube mi variable dependiente. Inversamente proporcional. O con relación negativa. Y si es positivo, pues directamente proporcional. Sube x, sube y. Baja x, baja y. De la misma forma, del mismo comportamiento. Bueno, por esto con relación al coeficiente de correlación. Sin embargo, tenemos un indicador adicional que es el coeficiente de determinación. Que es simplemente elevar al cuadrado nuestro coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de determinación nos indica que también explica la variable x a la variable y. Para eso nos sirve para determinar en qué grado está explicando mi variable x a mi variable y. Para eso determinamos el coeficiente de determinación. Bien. Entonces, ya teniendo esta primera parte, hablamos de lo que son los modelos de regresión lineal. Cuando nosotros trabajamos con valores de las variables, nosotros para poder establecer una estimación y una aproximación al comportamiento que van a tener estas variables, nosotros vamos a identificar estos valores, una correspondencia entre la variable x y la variable y. Nosotros aquí hablamos de pares ordenados para poder hacer estas mediciones. Ya no de mediciones individuales nada más, sino ahora en pares ordenados para establecer caso por caso cómo están reaccionando mi variable x y mi variable y. En cada caso. Tiene que haber una correspondencia. Y esto, ¿con qué objetivo? Porque nosotros, a partir de un análisis de regresión, vamos a utilizar estos valorcitos para poder estimar el comportamiento de estas variables. Y a partir de esa estimación, nosotros poder proyectar a futuro cuál va a ser la tendencia de comportamiento de estas variables. Ahora bien, nosotros decía, con estos valorcitos de x y y podemos establecer esto, el modelo de regresión lineal. Bueno, estamos hablando de un modelo de regresión lineal que va a utilizar los valores de las variables x y y de las mediciones, de las observaciones que nosotros hemos hecho de las variables para poder establecer, a partir de la ecuación de la recta, un modelo de regresión lineal que me vaya a representar primeramente estos datos. Y a partir de esos datos, yo podría utilizar ese mismo modelo de regresión para proyectar valores que no están acá o valores futuros. Entonces, puede ser una prospectiva o una retrospectiva cuando hablo de la generación de estos modelos de regresión. Esto de los modelos de regresión lo relacionamos bastante con lo que es el coeficiente de determinación. ¿Por qué? Porque mientras más alto sea mi coeficiente de determinación, va a explicar mejor mi modelo de regresión. Y me dirá si se ajusta mejor a los datos que yo tengo. Porque acá, bueno, por la gráfica, está tratando de representar a todos los valores. Habrá valores por encima o por debajo, pero eso es parte de lo que es la construcción de estos modelos de regresión. Entonces, también hacemos eso ¿para qué? Para determinar básicamente los indicadores. Primero, la constante, el valor de la constante A y el valor de la constante B, bueno, pues que es la pendiente de la recta. Y que con eso, pues fácilmente construyo mi modelo de regresión utilizando como base, decíamos, la ecuación de la recta. Ahora bien, este modelo de regresión que nosotros vamos a utilizar, en realidad, lo que hace al trabajar con la variable independiente y la variable dependiente, pues es, trata de evidenciar cuál es esa relación causa-efecto, cómo está influyendo la variable independiente sobre la variable dependiente. Y es precisamente por esta relación que se establece que nosotros, a partir del modelo de regresión, podríamos estimar valores futuros. Porque ya tenemos una idea de cómo esta, nuestra variable independiente, está modificando la variable dependiente. Y simplemente hacemos variar el valor de la variable independiente y obtenemos los posibles valores de la variable independiente. O de la variable dependiente. Esa es la particularidad. Y bueno, además, el modelo de regresión considera diferentes factores que pueden producir una determinada respuesta. Los elementos, las causas, los factores, los llamamos variables independientes. Y que generalmente los representamos con la letra X, que sea de manera estandarizada y asumida por todos los investigadores y también los autores de estadística y de metodología. A partir de ello, pues también a la variable dependiente o la variable respuesta la representamos con la letra Y. Para manejar el sistema de ejes rectangulares, el eje X y el eje Y. Y bueno, pues también se presenta una relación simétrica entre las variables, entre los factores y lo que es la variable respuesta. Variable independiente, variable dependiente. Lo que estamos comentando. También hemos hablado de la prueba T para poder hacer la comparación entre dos grupos. Esto nosotros lo vamos a utilizar apoyados en el SPSS cuando querramos establecer si existe diferencia entre dos grupos. Obviamente si existe una diferencia significativa a partir de las mediciones que nosotros vayamos a hacer. Entonces aquí nosotros para verificar si evidentemente hay esa diferencia significativa, tendremos que plantear estas pruebas de hipótesis. Y como lo hacemos nosotros de manera tradicional y la manera manual, cuando hacemos el cuaderno y la hoja de trabajo, pues simbolizamos por T. Y cuando vayamos a plantear estas hipótesis, ¿cómo las debemos hacer? Nosotros vamos a acudir a los resultados que nos arroja la herramienta. Por lo tanto, la forma de plantear estas nuestras hipótesis nula y la hipótesis alterna, la vamos a trabajar de esta manera. La hipótesis nula como un estado de igualdad, como un estado de equilibrio, en la cual se asume que no existen diferencias significativas o diferencias que las podamos considerar como validez porque son muy pequeñas. Eso la asumimos como la hipótesis nula. Mientras que la hipótesis alterna, que algunos lo llaman hipótesis de investigación, es la que está interesado en demostrar el investigador. ¿Por qué? Porque el que investiga está tratando de probar algo diferente, no lo que ya está probado. Para mostrar lo que ya está probado, no hacemos nada. Ya asumimos directamente como conocimiento válido y lo utilizamos nada más. Entonces, bajo esa lógica, cuando hablamos de hipótesis alterna, es el investigador el que bajo algunos supuestos, que él tiene algunos datos empíricos y apoyado en los datos, él va a formular esta hipótesis como que sí hay diferencia significativa entre estos grupos que está intentando comparar. De esa manera planteamos las hipótesis, no solamente esta. Vamos a ver todos los ejercicios que vayamos a trabajar, los trabajamos o los reflejamos de esta manera. ¿Por qué? Porque esta es la forma más sencilla de poder establecer nuestras hipótesis y también comparar con los estadígrafos que nos van a permitir ya sea aceptar o rechazar la hipótesis. De ahí la utilidad de formularla de esa manera. Ahora, cuando nosotros queremos comparar algunos de estos dos grupos, decíamos, utilizando la prueba T, podemos hacer la comparación de cualquier tipo de grupos. Bueno, aquí ponemos algunos ejemplos, ¿no? Algunas fábricas instaladas y que nos interese comparar su productividad o el rendimiento de los estudiantes en un determinado examen en diferentes escuelas, las clases de materiales en construcción, hablamos, obviamente, de la calidad. En fin, se puede hacer la comparación de cualquier elemento que nosotros vayamos a poder medir. Utilizamos esta prueba T. También hemos mencionado el uso de la diferencia de proporciones. Acá, bueno, básicamente también nos permite comparar dos grupos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? En el anterior caso, nosotros trabajamos con valores que están medidos mediante la escala de medición por intervalos o de razón. Acá nos interesa hacer la comparación, pero en valores que están expresados como proporciones, es decir, en medidas de, por decir, 2 a 1, 3 a 1, no sé, dependiendo a los datos que tengamos, o si queremos también manejarlos como porcentajes. En ese caso, utilizamos esta diferencia de proporciones. Y bueno, pues con las mismas características, la hipótesis la vamos a manejar como diferencia de proporciones en grupos. Vamos a verificar en una hipótesis nula que no hay diferencia significativa. Hay una hipótesis alterna que sí hay diferencias significativas. Por lo tanto, pues, de esa manera vamos a trabajar. Ahora, el hecho que hayamos mencionado que vamos a trabajar con porcentajes o con proporciones, no impide que, o sea, que excluyamos las escalas de intervalos de razón. Podemos trabajar, pero habrá que transformarlos a estas subidas, a porcentajes o proporciones. Y hacemos todo este tratamiento. Algo que es bastante requerido también es la comparación de un determinado valor con otros que están considerados dentro del mismo rubro. Y para ello utilizamos el análisis de varianza para que nosotros agarremos un grupo de mediciones y vayamos comparando uno a uno. Y hacemos esa comparación entre todos los elementos para ver si hay variaciones significativas entre estos elementos comparados uno a uno. Esto lo utilizamos cuando trabajamos con más de dos grupos. Yo puedo utilizar perfectamente esto del análisis de varianza. Esta prueba de análisis de varianza, la varianza unidireccional, nos permite a nosotros, si bien es cierto, trabajar con más de dos grupos, también podría utilizarlo con simplemente dos grupos. Se puede hacer perfectamente. Además, se va a utilizar esto de la prueba T, que es una característica del SPSS, para poder hacer estas comparaciones. Y como habíamos mencionado ya en la descripción de la prueba T, nosotros vamos a manejar hipótesis nula e hipótesis alterna. Siempre teniendo en cuenta que lo que trata de demostrar el investigador es la hipótesis alterna, que sí hay diferencias. ¿Por qué? Porque ya lo comentábamos, no tiene sentido hacer toda una investigación para demostrar lo que ya está establecido, que no hay diferencias. Bueno, vamos a ver eso y lo vamos a comparar con los estadígrafos que nos bote la herramienta y los comparamos con nuestro estadígrafo de comparación y eso nos va a permitir hacer esta valoración. Bueno, hasta aquí, hasta este análisis de ANOVA de una dirección o de un factor, corresponde a análisis bidimensional. Sin embargo, en determinado momento, dependiendo a las características, cuando nosotros hablamos de un problema cuantitativo, ¿qué nos dice la primera condición de formulación del problema? Bueno, debemos relacionar dos variables o conceptos. Perfecto, no hay ningún problema. Pero eso no es excluyente. Podemos trabajar con varias variables. Podemos trabajar con una variable independiente, está bien, y una dependiente. Dos variables. Podemos trabajar con varias variables independientes y una dependiente. Puedo trabajar con una independiente y varias dependientes. Dependerá de las características, nuevamente, de la investigación. Y en ese caso, si fuera que estamos manejando más de dos variables, hablamos de estadística multivariable o análisis multidimensional. ¿Por qué? Porque ya estamos considerando muchas más variables. Por ejemplo, en este caso, que se está presentando así de manera gráfica, estaríamos trabajando con tres variables independientes y una sola dependiente. Entonces, lo que nos interesaría conocer acá, es cómo estas variables independientes, cada una de ellas por separado, está afectando a mi variable dependiente. Pues sí se puede hacer, sí se puede trabajar, dependerá cómo ustedes están organizando su trabajo y cómo están asumiendo la forma de análisis que van a desarrollar. Ok. Si vamos a trabajar con esto del análisis multivariable, nosotros también nos vamos a apoyar en el flujo del modelo lineal, que es simplemente la entrada a partir de las variables independientes, la generación de una función de regresión, y vemos cómo es que responde la variable dependiente a esto. Aún así, como es el mismo proceso que de distribuciones bidimensionales, pues también se asume que puede haber injerencia de algunas variables que no estamos considerando. Las variables extrañas que comentábamos anteriormente. si existe esa posibilidad cuando hablamos de dos variables, cuando hablamos de más variables, pues con mucho más razón. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el análisis también debe ser muy cuidadoso para, en la medida de lo posible, hacer la prevención de estas variables que pueden generar algún tipo de error. y en ese sentido es que cuando se trabaja con análisis multidimensional, se toma en cuenta algunos supuestos para poder manejar varias variables clasificados en cuatro grandes grupos. La funcionalidad, las perturbaciones, los regresores y los parámetros, que los explicamos cada uno. Si nosotros hablamos de la funcionalidad, hablamos... básicamente de lo que es la linealidad. Acá, bajo este supuesto, lo que se asume es que cuando nosotros estamos trabajando con varias variables independientes, la variable dependiente está relacionada de manera lineal con estos regresores o con estas mis variables independientes. De tal manera que, al igual que lo haría con simplemente dos variables, voy a tener la generación de un modelo lineal bajo este supuesto. Pero también hablamos de otros criterios que nos van a permitir establecer esta posibilidad de eliminar el error, ¿no? Que decían, lo posible tratar de eliminar el error. La esperanza nula. Si nosotros pensamos que en esta intención de analizar cómo están influyendo mis variables independientes a mi variable dependiente y vemos este punto del error, se asume que el valor esperado de estas perturbaciones o de este error es cero a partir de eventos aleatorios. Entonces, hacemos una comparación con lo que es la media aritmética. estas perturbaciones tendrían una media de cero, la esperanza matemática. Por lo tanto, al tener esta esperanza matemática de cero, pues, se entiende que si bien es cierto, puede haber esta injerencia de variables extrañas al momento de verificar esa relación, como la injerencia es muy poca, es tan pequeñita que prácticamente la podemos despreciar. Decimos, no está afectada. Y bueno, cuando esto ocurre, la constante asume este efecto por lo que realmente complicaría su interpretación. Si es que no hacemos esta consideración y tomamos en cuenta o asumimos que serían fenómenos que realmente están alterando, pues sería muy complicado interpretar. Como ya hemos visto, es bien difícil de vivir algún efecto externo. Por lo tanto, se asume este supuesto de la esperanza cero. Tenemos otro supuesto de la homosedasticidad. Ya cuando hablamos de estas mismas perturbaciones que podrían hacer o podrían generar una mala interpretación o una lectura equivocada de la realidad, si bien es cierto reconocemos que hay estas perturbaciones, se asume que la varianza en estas perturbaciones es la misma en todas estas que podrían intervenir al momento de realizar el análisis. Por lo tanto, nosotros decimos como es la misma en las variables independientes, pues todo este valor se mantiene constante. También hay el criterio de la independencia que nos dice que como estamos tomando varias variables, estas son independientes una de la otra. Si bien es cierto, todas van a afectar a mi variable dependiente, pero son independientes una de la otra. Es decir, esta variable independiente X1 no tiene injerencia sobre la X2, sí sobre la variable Y, pero entre ellas no tienen injerencia. Ya lo habíamos mencionado también, este criterio de la normalidad, pues se asume que acá las perturbaciones igual siguen una distribución normal para poder trabajarla de manera paramétrica. Siguiente supuesto de la exogeneidad. se asume que estos regresores o estas variables independientes que nosotros estamos asumiendo o que estamos tomando en consideración son fijos, son realmente los que van a reflejar un cambio en mi variable dependiente y no así como consideraríamos algunas de estas variables extrañas que son ajenas al modelo. Asumimos que todas son parte de este modelo. La no colinealidad, si bien es cierto, hablamos de una independencia entre las variables independientes, también hablamos de que no existe esta dependencia alineada como lo mencionábamos al principio, el primer requisito de la linealidad. Acá decimos que no hay dependencia lineal entre las variables independientes que estoy considerando. Esto sí es no cuestionado por la misma definición de mediciones. Como decíamos, manejamos unos supuestos para trabajar de manera multidimensional, pero acá cuando se asume este criterio de que las variables independientes se minen sin error, en realidad acá hay que tener bien claro una cosa, no hay medición perfecta, no es posible, pero sí estamos asumiendo que podríamos medir sin ningún tipo de error estas nuestras variables independientes para que de la misma manera podamos ver a partir de estas mediciones sin error cómo estarían afectando a la variable dependiente. Siguiente supuesto, el de la estabilidad. Esto está orientado muy está muy estrechamente relacionado con lo que en algún momento comentábamos de la confiabilidad, que los parámetros no van a variar en las distintas observaciones, es decir, que deberían arrojarnos los mismos resultados en las observaciones que veíamos hacer. ¿Por qué? Porque al obtener las mismas observaciones, las mismas mediciones, estamos garantizando estabilidad, a diferencia de que me arrojarían distintos valores en cada una de las observaciones que yo vaya a hacer. hablamos también de este supuesto. La identificabilidad para poder constatar que los estimadores que nosotros estamos tomando en cuenta no son los únicos, los más representativos sí, a partir del conocimiento, de la profundización que tenemos con relación al tema, pues sí, los más representativos, pero no los únicos. bueno, y de esa manera con esos supuestos trabajaríamos con lo que es un análisis multivariable, pero además cuando estamos refiriéndonos a análisis de nuestros datos, puede ser que de acuerdo a los datos con los que yo esté trabajando, sea necesario realizar un análisis no paramétrico, es decir, los datos con los que yo voy a trabajar, con los datos que los he recogido mediante la aplicación del instrumento que yo haya diseñado, o del instrumento que es perfectamente válido, utilizar un instrumento ya estandarizado para poder hacer esta recolección, a diferencia de las consideraciones del análisis paramétrico, no se ajusten a una distribución normal, sino más bien no se ajusten, indicando que es una distribución libre, no se parece a una distribución normal, entonces tendría que hacer uso de análisis no paramétrico, entonces acá cuando hablamos de este análisis no paramétrico, tendríamos que hacer igualmente la medición de las variables, pero acá utilizar las escalas de intervalos o las escalas de razón claro, también se puede hacer el trabajo con las escalas más básicas, las ordinales o las nominales, pero bueno, si se necesitan estos valores numéricos para poder hacer este análisis. A ver, ok, ahora dentro de estas pruebas no paramétricas, generalmente utilizamos la distribución chi cuadrado para poder hacer estas comparaciones, pero obviamente entendiendo que los datos ya no corresponden o no asumen una distribución normal. También utilizamos los coeficientes de correlación, bueno, en realidad no es correcto, no es propio llamarles así, ¿no? coeficiente de correlación, ¿por qué? Porque muchos casos no vamos a trabajar solamente con variables que hayan sido medidos en la escala de intervalos o en la escala de razón, seguramente vamos a tratar de hacer esta relación entre variables que han sido medidas con la escala nominal o la escala ordinal y eso por la misma semántica que se maneja en investigación, eso se conoce como asociación. Y bueno, pues en ese sentido para poder determinar acá la misma análisis que no es correlación sino es asociación, ya no trabajamos como en las pruebas paramétricas con el coeficiente de correlación de Pearson, sino aquí trabajamos con el coeficiente de correlación de Spearman o de Kendall para poder establecer el grado de asociación entre estas variables. Cuando vamos a utilizar el test de chi cuadrado, lo que nos permite hacer es que este test va a permitirnos a nosotros a través de una prueba de hipótesis verificar la relación entre estas variables categóricas. Como mencionábamos, trabajar no solamente en la escala de razón o a la escala de intervalos. Por lo tanto, cuando hablamos del nivel de medición de estas variables, va a estar orientado a una variable que está medida en la escala nominal o en la escala ordinal. Y para ello, pues, lo que nosotros vamos a hacer es calcular esas tablas de contingencia para poder representar mediante cuadros y cómo se articula toda esta variable. Ya en el siguiente caso, cuando nosotros hablamos de estas tabulaciones cruzadas para poder verificar mediante justamente una tabla cruzada cómo están relacionadas estas variables que estoy tomando en consideración. Que no responden a una distribución normal, sino más bien corresponden a una distribución o una libertad de distribución. Y si hablamos de estos indicadores para trabajar estas tablas de contingencia, pues hay varios. Entre los que podemos destacar el coeficiente pi, cuando nosotros hablamos de una tabla de contingencia de variables simplemente de dos por dos. Y la particularidad es que trabaja con una escala nominal. Si vamos a trabajar con un coeficiente de contingencia de pi no eres sino c de person, ya la matriz de contingencia puede tener cualquier tamaño, pero también responde a la medición en escala nominal. la B de Cramer también ya habla de cualquier tamaño de matriz, cualquier nivel de variables. Y acá la particularidad de esto, si bien es cierto, hablamos de cualquier nivel de variables, puede ser nominal, ordinal, por intervalos o de razón, pero si estoy trabajando con escalas de intervalos o de razón, tendría que categorizarlas, volverlas en categorías, por decirlo, si una pregunta que yo he hecho en mi cuestionario es qué edad tiene el encuestado, van a poner distintos valores, van a poner 21, 43, 38, no sé, varios valores, esos son divididos en la escala de razón, tendría que categorizar entre 20 y 30, no sé, entre 31 y 40, voy a categorizar para utilizar esta tabla de contingencia, o el de Goodman Kruskal, también permite manejar cualquier tamaño, lo mismo, cualquier nivel de variables, pero reducidas a categorías, suficiente de incertidumbre, cualquier tamaño, cualquier variable, de Goodman y Kruskal, cualquier tamaño, pero acá, particularidad que trabaja solamente con la escala ordinal, la Tau A, Tau B, Tau E, C, B, cualquier tamaño ordinal, lo propio la de Summers, y el coeficiente k para cualquier tamaño, pero con datos que han sido trabajados por la escala de intervalos, hay una gran variedad para trabajar esto de las escalas de contingencia, vamos a hacer referencia a lo que viene a ser algunos otros coeficientes de correlación, ya comentábamos, esto lo veíamos en la primera parte, del coeficiente de correlación de Pearson que nos permite establecer el grado y el tipo de relación entre variables, pero este coeficiente de correlación por excelencia maneja escala de intervalos y escalas de razón porque son variables netamente numéricas, variables cuantitativas, pero como estamos hablando de pruebas no paramétricas, seguramente en algún momento vamos a estar interesados en ver la relación que hay entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa, por lo, la relación que hay entre una variable cuantitativa y cualitativa y otra cualitativa, no solamente relación entre variables cuantitativas, que eso trabaja perfectamente el coeficiente de correlación de Pearson, si fuera el caso de manejar estas otras dos alternativas, podríamos trabajar con el coeficiente de Spearman o la Tau de Kendall, que nos permiten precisamente hacer esa determinación del grado de relación que hay entre estas variables de distinta naturaleza. Y también acá tenemos una pequeña descripción cuando nosotros estamos intentando hacer esta comparación de grupos. Si estamos trabajando en comparación de grupos, cuando tenemos una sola variable independiente, una dependiente, estamos hablando que no tenemos variables de control, variables categóricas o continuas, la distribución es normal, la prueba T. Todo lo que hemos venido hablando, la comparación de grupos, una o más variables independientes, una dependiente, no manejamos variables de control, categórica o continua, normal, análisis de varianza. Entonces, dependiendo a estas características, nosotros vamos a utilizar algún tipo de prueba. Bueno, correlación entre variables, como decíamos, dependiendo a las características de las variables, ambas continuas y una distribución normal, coeficiente de correlación. ¿Por qué? Porque establece esa relación entre variables numéricas. Correlación entre variables, si es categórica a categórica, no asumimos una distribución normal, más bien una prueba no paramétrica y ya no utilizamos Pearson, sino Kendall o de Spearman. O correlación entre variables, si son continuas, una distribución normal, coeficiente de correlación múltiple, cuando estamos hablando de varias variables. Y lo propio cuando tenemos otros casos, relaciones causales, regresión lineal, relación causal entre variables, regresión múltiple, dependiendo de las necesidades. La sesión del día sábado la comenzábamos indicando todo ese proceso que se tiene que desarrollar para el análisis de datos. Le mostrábamos un circuito en el cual detallábamos de manera general todo esto que hemos venido a comentar. Ya después de entender cuál es este procedimiento para poder determinar si es análisis paramétrico, si es no paramétrico, ver en consideración todos estos elementos que rápidamente los hemos comentado, de ser necesario, esto siempre y cuando lo sea, habrá que hacer algunos análisis extras a todo lo que ya hemos hecho. Eso lo definirá aquí el investigador para constatar, para apoyar con mayores elementos los resultados que ha tenido al momento de haber ejecutado estas pruebas anteriores. Podría utilizar algunos criterios, la chi cuadrado, la lambda, la t de Cramer o cualquier otro elemento que permita fortalecer o constatar los mismos resultados. Se puede trabajar con esto de los análisis adicionales. Y ya teniendo desarrollado todo este circuito hasta el paso 6, el paso 7 lo que nos indica es que ya una vez hecho todos esos análisis mínimamente exigidos y de ser necesario un análisis adicional, lo primero que tenemos que hacer es revisar cada uno de los resultados. variable por variable, las variables de la matriz para poder verificar la correcta construcción de mis tablas de distribución de frecuencias, mis cuadritos, mis gráficas o todo lo que yo vaya a poner. Además, bueno, esto algunos lo damos por sobreentendido por la estructura que ya se maneja en los programas de formación que nos exigen esto viene así y así. Pero bueno, cuando hablamos de esta organización de los resultados, evidentemente, primero los resultados descriptivos, que es la primera, las primeras determinaciones que se habían hecho. Estos resultados descriptivos variable por variable. Hablamos de todo lo que es indicadores de tendencia central, dispersión, deforma, todo lo que es estadística descriptiva. Posteriormente a eso, los resultados de la determinación del índice de consistencia interna de confiabilidad. Y acá algo que, bueno, acá lo comentamos rápidamente, pero les comento que me escribieron algunos de los colegas indicando que si podríamos abordar esta parte. Esta parte no la trabaja el SPSS, la validez. Decíamos porque hay tres tipos de validez. La validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio. Generalmente cuando hablamos de validez, lo primero que nos viene a la mente grupos de discusión. Pero a pesar de que este criterio subjetivo de los expertos se hace un procedimiento estadístico para poder hacer esta valoración empírica. Espero que si nos den tiempo para poder por lo menos mostrarles rápidamente cómo se hace esto, porque sí es un punto un poco débil cuando nosotros hacemos la validez. Esta validez hay que determinarla del instrumento. En otro momento, ya más adelante se hace la validez de propuesta. Acá hablamos de validez de instrumento. Y la ventaja de utilizar estos grupos de discusión es que utilizamos el mismo procedimiento para validar mi cuestionario o mi instrumento como mi propuesta. Así que sí, espero que nos dé tiempo. Espero que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, aquí comentar esa parte. Y posteriormente a esta determinación de la confiabilidad, pues, hacer todo el tratamiento de la parte inferencial, ¿no? verificar la correcta realización, la formulación de la hipótesis y a partir de ello, mediante los criterios de valoración, pues, será que aceptamos o rechazamos la hipótesis. Además, dentro de este último, de este último elemento de todo el proceso de análisis de datos, hacer una comparación de los resultados, ver la congruencia para ver si tienen realmente consistencia y que nos están arrojando los valores que son correctos. De ahí viene la importancia de la interpretación. Algo que, bueno, también es, tal vez alguien dirá, pero esto es forma más que fondo. Bueno, cuando nosotros hablamos de presentar estos datos, generalmente, por tratar de hacerlo más bonito, más interesante, más atractivo, tal vez, la pregunta, bueno, tal, su tabla, su gráfica, su intérprete, así, hacemos con diagrama de barras. La pregunta 2, igual, su tabla, pero hacemos diagrama circular y empezamos a mezclar una cosa con la otra. Eso no es recomendable. Se sugiere que se pueda trabajar con una estandarización acerca de la forma de presentar los resultados. Eso tómenlo en cuenta, por favor, y eso va a permitir claramente identificar elementos que se están repitiendo. ahora, no está acá, pero también hay que evitar el poner información que sea irrelevante. Por ejemplo, en algún caso, nos toca, de acuerdo a las respuestas, no sé, ¿usted está de acuerdo con tal? sí, y me ponen el 100%, dice que sí, una gráfica circular azul, el 100%. Eso no es necesario poner, porque ya, todos se han de acuerdo, no hay diferencia, no hay punto de comparación, no hay ningún tipo de contrastación en las respuestas, no aporta esa respuesta. Entonces, hay que evitar las gráficas que se repitan datos o que no estén aportando. Ahora, al momento de hacer esta organización, una buena pregunta que nosotros tendríamos que hacerlo o que hacernos, ¿qué valores, sea numéricos o tablas, diagramos o cuadros o gráficas son necesarios? ¿Por qué? Porque cuando vayamos a diseñar nuestro instrumento de recolección de datos, no les puedo decir su instrumento tiene que tener 20 preguntas o 15 preguntas o 30 preguntas o 50 preguntas, no existe. Eso va a estar en función de cómo hayan acotado la parte de la realidad que están investigando, cómo han desprendido variables de esa realidad y cómo han hecho su operacionalización. Algunos tendrán más preguntas que otros. Supondremos un instrumento de 30 preguntas, no podemos poner todas esas respuestas con sus gráficas y sus tablas dentro del cuerpo del documento en el capítulo de análisis, perdón, en el capítulo de diagnóstico. Ahí habrá que seleccionar cuáles son los más relevantes, cuáles nos explican mejor las variables que estamos pretendiendo medir. Simplemente ponemos los más representativos, pero no es que vamos a omitir los otros. Nosotros los llevamos al apéndice y los dejamos ahí. Y cualquier momento para constatación, referirse al apéndice, al apéndice, no sé. Y por eso hablamos de priorizar la información más valiosa, para que en realidad el cuerpo del documento sea rico en contenido, no en cantidad, sino que presente lo más relevante y lo más valioso que nosotros hemos podido lograr. También dentro de las declaraciones que se hace para esta presentación de datos, bueno, esto sí corresponde a forma, pero es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque de verdad, de verdad, o sea, hay algo que no se toma en cuenta. a nivel posgradual, sea maestría y con mucho más razón doctorado, tenemos que darle el mismo peso a la forma y al fondo. A este nivel, ambos elementos pesan. No puede ser que tenga una investigación totalmente rica en contenido que realmente aporte, pero que mis tablas estén con un distinto tipo de letra, que no esté configurado, deja mucho que desear. Aquí ambos elementos pesan, por eso se hace esta recomendación aquí como parte de la revisión que se ha hecho para poder mostrar a ustedes todo este proceso de análisis de datos. Sin embargo, si bien es cierto es acá darle forma, la ventaja de las herramientas ahora de análisis estadístico es que permiten copiar directamente o exportar el contenido a un formato Word. Lo exportamos, lo copiamos, lo pegamos y ahí le damos formato. Y lo propio podemos hacer con el Power para poder hacer las presentaciones e incluir como decíamos los elementos más importantes. Y eso es lo que comentamos en el último punto. El SP6 es el Minitab. Bueno, en realidad todos ya tienen esa posibilidad de agarrar, copiar y pegar para poder ponerlo en nuestro procesador de texto o en nuestro programita para hacer presentaciones. Entonces, nosotros vamos a hacer todo ese tratamiento para poder, una vez hecho el análisis, también poder presentarlo y que ya esté listo para su revisión. como una síntesis de todo lo que hemos visto en esta presentación desde la anterior sesión. Cuando nosotros estamos hablando de análisis cuantitativo, vamos a analizar las variables, las variables de la matriz de variables, que esas variables de la matriz se desprenden de mis variables de investigación. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer todo este proceso de análisis de datos cuantitativos, primero, vamos a seleccionar el programa con el cual queremos trabajar, cualquiera que sea, esos independientes o dependerá de cada uno de los investigadores. Hablamos de una exploración de datos que nosotros los hemos obtenido. Vamos a hacer el análisis descriptivo de estas variables, de las variables de la matriz y los vamos a visualizar, los vamos a presentar de manera gráfica, variable por variable. Primera parte, estadística descriptiva. Posterior a ello, vamos a evaluar la confiabilidad y la validez del instrumento o los instrumentos de medición utilizados, porque puede ser que utilicemos más de un instrumento, no solamente una guía de cuestionario, podríamos complementar con una guía de observación o con algún instrumento estandarizado que me permita hacer esta recolección de datos. Teniendo esa determinación, pues pasamos aquí a hacer el análisis mediante las pruebas de hipótesis planteadas, si es que corresponde el haber planteado hipótesis. De ser necesario, también hacemos un análisis adicional y eso nos va a dar pie a que ya estemos listos para realizar la presentación de los resultados para poder presentarlos. Ya estábamos más que otra cosa de forma, de organizar, de cómo vamos a presentar, de definir un estilo, una única forma de presentación de gráficos, una estructura de nuestras distribuciones de frecuencias y todo lo que tiene que ver con forma. Pero nuevamente reitero, en este punto el fondo y la forma son elementos que pesan. Ok. Los análisis, pues, independientemente de la herramienta, van a, o por lo menos se entiende que tendrían que dar el mismo resultado. No podemos pensar que voy a, por decir, tener una, resultados de haber aplicado un instrumento. Esos los llevo a mi herramienta y me voy a, voy a obtener un resultado con el SPSS con los mismos datos. Si yo los pongo a mi te voy a tener otros resultados. Eso no es posible. No es lógico pensar algo así. Tenemos que tener el mismo resultado, por eso es indistinto el tipo de software o algún programa que nosotros vayamos a hacer. Y este análisis que se ha descrito en siete momentos o en siete pasos tiene que ver mucho de qué, de qué depende este análisis. Primero, de cómo estemos pretendiendo medir las variables. Cómo realmente nosotros hemos descompuesto esas variables para poder medirlas. La hipótesis, ¿por qué? Porque de ahí sacamos las variables de investigación. y qué tanto esté interesado el investigador en obtener un diagnóstico que realmente refleje o nos dé una lectura real del fenómeno que nosotros estamos pretendiendo medir. De eso dependerá. Pero, bueno, por lo menos metodológicamente todo es ese proceso. algunos elementos son muy subjetivos. El interés del investigador eso pues difícilmente lo podemos determinar. Pero, acá lo estamos poniendo tal cual está en la literatura. Y, bueno, esto es lo que podemos comentar sobre el proceso de análisis de datos. Todo este circuito de siete momentos para poder desde la identificación de alguna herramienta que vamos a utilizar todo este proceso. Obviamente, esto viene como consecuencia de haber hecho todo el trabajo de recolección de datos. Ya teniendo eso, pues sí podemos hacer todo ese tipo de análisis descriptivo, confiabilidad, prueba de hipótesis, alguna, alguna, algún análisis ahí complementario y hacer la preparación para la presentación. ahora bien, esa parte, pues ya la hemos descrito, ahora lo que corresponde es que podamos entrar con la parte primera. Vamos a seleccionar la herramienta, bueno, ya nos hemos adelantado eso, hemos seleccionado, sabemos, les he compartido por el WATS, la herramienta que vamos a utilizar. Espero que la hayan podido poner ahí en funcionamiento. Uno de los primeros pasos cuando decíamos ahí, decidir la herramienta y verificar qué ocurre la herramienta en nuestra computadora. Bueno, ojalá que lo hayan podido hacer. ¿Para qué? Para que ahora ya podamos ingresar directamente a cómo es el manejo de esta herramienta. No es difícil, es bastante sencillito, simplemente hay que tener en cuenta algunas consideraciones, hay que entender cómo es el funcionamiento, cómo es la lógica, y a partir de ello, vamos a poder trabajar con mucha facilidad. Así que, bueno, si es que lo han instalado, pues excelente, ahora yo les voy a mostrar todo este funcionamiento de la herramienta, y bueno, pues vamos a ir mostrando todo lo que tiene que ver desde el entorno de trabajo hasta las funciones más importantes. ¿Sí? Así que permítanme por favor les voy a compartir ahora, esto ya no voy a cerrar esto. Aquí está mi escritorio. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es precisamente esto. Un momentito por favor. Voy a activar mi puntero para que lo puedan ver en todo momento. y ahora a ver ok ya voy a entrar acá a mi programa de SPSS. Lo tengo acá ya con acceso directo y le doy doble clic y lo que va a hacer es que me va a abrir. Aquí sí una consideración importante si es pesado el programa así que si la computadora no tiene muchos recursos hay que tener un poco de paciencia es pesadito pero bueno ahora las computadoras pues tienen muy pues muy muy altos requerimientos que permiten manejar cualquier tipo de herramienta pero si no no hay mayor problema simplemente un poquito de paciencia como ya veíamos la versión 25 es la que vamos a manejar y si es que alguien tiene por ejemplo la versión 24 instalada pues no hay ningún problema esto porque la versión 24 la versión 25 la versión 26 y asumo que la versión 27 28 y las que vayan a venir después muy poco difieren porque porque las características del software son así si nosotros comparamos por ejemplo hace un par de años bueno por el por el grupo etario de los aquí de los colegas no estoy seguro por ejemplo yo soy generación X habrá generación Y aquí mismo dependiendo no sé a la edad que tengan pero porque estoy haciendo esta esta comparación no sé cuál ha sido el sistema operativo que han utilizado el primero supondremos Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 y bueno ahora Windows 11 no sé quién lo tendrá ya instalado pero bueno complementariamente con estos sistemas operativos que viene el Office ahí viene la comparación si nosotros comparamos por ejemplo el que creo que la mayoría manejamos 2016 todavía siento que hay 2019 2021 la la estructura es la misma del Office del Word del Excel del Power varían algunas cositas lo mismo pasa con estas herramientas si tengo la versión 24 es lo mismo algunas cosillas por ahí o la versión 26 lo mismo la asumimos no lo sé pero asumimos que la versión 27 va a ser lo propio en las que vengan también de ahí la importancia de manejar una herramienta no es necesario aprenderse todas las herramientas van a ver que aprendiendo una ya posteriormente por asociación y por la misma curiosidad que debe tener y que caracteriza un investigador lo van a poder manejar ya estamos acá a ver permítanme voy a este es el entorno esta es la primera ventana que me sale cuando ingreso al programa de SPSS acá en la parte superior izquierda me muestra la opción de cómo quiero trabajar con un nuevo conjunto de datos o una nueva consulta en la base de datos si es que nosotros estamos empezando pues seguramente vamos a trabajar con un nuevo conjunto de datos o si es que ya hemos creado alguna base de datos o nos han copiado alguna base de datos tendría que ingresar por acá aquí en la parte derecha me muestran las novedades que tiene esta versión de la herramienta dice características de estadística avanzada y me muestran algunas yo puedo ir desplazándome para ver todas estas características que la diferencian con la versión anterior algo que seguramente lo bueno si lo han instalado lo van a ver aquí me dice le quedan 5152 días de prueba la otra vez eran más días ahora tiene el contador que va pero aún así ya decíamos un poquito menos de 15 años en promedio les va a servir perfectamente por lo menos para que hagan su tesis ya al año o de aquí a dos años o seguramente aparecen otros programas ustedes mismos decidirán cambiarse a la versión siguiente no sé aquí me dice dar la licencia de producto aquí no lo vamos a tocar porque ya hemos comentado que esta es una versión craqueada en la parte inferior aquí tengo algunas algunas opciones para básicamente ayuda cuando estoy hablando de manejar la herramienta obtenga ayuda y soporte para para la versión de prueba licitar la comunidad para soporte de recursos y empezar con las guías de aprendizaje no sé si tengo acceso acá y en la parte lateral izquierda acá me muestra como en cualquier programa todos los que hemos manejado office sabemos se va generando una especie de registro de los últimos documentos con los cuales he sido trabajado acá tengo regresión lineal tengo el alfa de Brombach aquí me da la opción de abrir algún otro archivo si es que quisiera trabajar con un documento que lo tengo en la computadora simplemente clic aquí lo hablo y empiezo a trabajar ahora bueno por la por la resolución que la puse de que se vea un poquito más grande no se llega a notar a ver permítanme la voy a reducir aquí en la parte inferior me sale una un un anuncio para evitar que se me vuelva a mostrar este cuadro cada que yo inicie SPSS si yo vengo aquí y le doy clic se marca un check y cuando vuelva a ingresar al SPSS ya no me va a mostrar esto directamente se va a entrar a el visor de datos bueno yo en este caso voy a dejarlo así no quiero que me vuelva a mostrar pero también vamos a ver que desde la barra de menú puedo volver a activar para que esto se me muestre cada que yo entre al programa ahora hay distintas formas ya de entrar al visor de datos puedo darle doble clic aquí porque quiero trabajar con un nuevo conjunto de datos o puedo directamente cerrar puedo darle un clic aquí y abrir o doble clic o directamente puedo cerrar en cualquier caso me va a mandar miren aquí al visor de datos la particularidad de la herramienta es que maneja simultáneamente dos dos ventanas maneja la primera esta que se llama visor de datos y adicionalmente maneja el visor de resultados acá en el visor de datos es donde yo voy a trabajar todos los valores que voy a introducir voy a alimentar aquí mi base de datos y en la en el visor de resultados aquí se me va a mostrar todas las operaciones que yo vaya haciendo en el otro visor acá lo primero que me muestra su periodo temporal es de tantos días muy bien eso porque acabo de ingresar bien voy a venirme acá al visor de datos este es el visor de datos aquí nosotros vamos a hacer toda la inserción de los valores de nuestras variables aquí declaramos variables e ingresamos los datos este visor de datos tiene dos pestañitas para manejar esto que mencionabas los valores con los cuales yo voy a alimentar voy a cargar las variables y también voy a hacer la configuración de mis variables para ello dispongo de dos pestañitas aquí en la parte inferior tengo un botoncito que se llama vista de datos que es todo esto y al lado vista de variables acá yo voy a caracterizar y voy a configurar todas las variables que vaya a utilizar bien vamos desde el principio esta es la ventana del visor de datos en la parte superior aquí tengo la barra de título acá me aparece el nombre del proyecto que con el cual yo estoy trabajando en este caso como yo no he puesto ningún nombre me sale sin título uno porque no le he puesto ningún nombre todavía y me dice IBM SS PSPSS el editor de datos la barra de título inmediatamente debajo tengo la barra de menú acá en esta barra de menú están todas las opciones que maneja la herramienta por ejemplo al hacer clic en la primera pestañita archivo vemos que tenemos un montón de opciones lo propio editar miren tengo varias opciones ver también tengo varias opciones datos tengo muchas opciones y cuando hago o paso por alguna de las opciones se me muestran todavía algunas otras opciones para ir trabajando por eso decíamos que al momento de trabajar con esta herramienta es pues muy amplia acá en analizar miren la cantidad de opciones que tengo para cada una de estas opciones dentro de la pestañita analizar obviamente el tiempo no nos da para ver todas pero vamos a ver las más importantes entonces tenemos esta que es la barra de menú debajo de la barra de menú tenemos la barra de herramientas esta barra de herramientas se ha configurado de una manera mucho más visual ¿por qué? porque permite un acceso mucho más directo a las mismas opciones que yo las encontraría aquí en la barra de menú solamente que aquí están con acceso directo y con grafiquitos de manera mucho más atractiva para ubicarlas fácilmente pero yo puedo encontrar estas mismas opciones aquí en la barra de menú entonces tenemos acá esta barrita de herramientas debajo tengo la barra de datos aquí yo voy a poder hacer la edición de los datos como así decía tenemos la barra de título la barra de menú la barra de herramientas y la barra de edición de datos en el cuerpo en la parte central en el cuerpo mismo del editor de datos tengo una matriz en la cual las columnas son las variables que yo voy a trabajar puedo tener las que yo así lo requiera esas son las columnas y las filas vienen a ser los casos o las personas con las que yo voy a trabajar las mediciones que voy a hacer tengo las variables y los casos por ejemplo yo voy a posicionarme acá y voy a poner un valor por ejemplo 1010 y le doy enter automáticamente me reconoce he puesto el valor me ha puesto un nombre a esta variable porque todo se maneja por variables entonces acá como solamente he puesto el valor el SPSS automáticamente empieza a poner nombre a las variables y lo hace de manera numérica secuencial aquí le he puesto var0001 si yo pongo aquí otro valor 2020 var002 y va haciendo la numeración de manera correlativa si yo le doy clic aquí en el valor que acabo de poner miren me aparece en la barra de edición de datos el mismo valor y aquí yo puedo modificarlo le puedo decir 1011 y ya he modificado por eso decíamos esta es la barra de edición de datos entonces yo aquí puedo ir poniendo o insertando los datos con los cuales voy a trabajar esta la voy a borrar y como ya tengo este primer valor que voy a hacer me vengo a la parte inferior aquí estoy ahorita activado o tengo activado la vista de datos inmediatamente al lado tengo la vista de variables si yo le doy clic me muestra las características de la variable me dice es el nombre de la variable el tipo la anchura y bueno varias características yo acá le voy a poner nombre a la variable le voy a cambiar no quiero que se llame variable 001 quiero que se llame no sé por decir variable 1 muy bien ya le he puesto el nombre 1 a continuación me dice que debo definir el tipo de variable por defecto viene numérico ahora si bien es cierto nosotros ahí hablábamos en la parte de estadística que manejamos variables cualitativas variables cuantitativas y teníamos escala la nominal la ordinal intervalos y de razón acá cuando yo hablo del tipo viene por defecto numérico y de hecho pues yo yo me atrevería a decir que el 99% de los casos de las variables con las cuales vamos a trabajar independientemente sea cual y o cuantit vamos a trabajar con tipo numérico que quiero decir acá tengo tipo numérico por defecto le doy click y me aparece el menú para configurar esta variable numérico bueno esta variable 1 que yo he definido por defecto viene numérico y me dice anchura 8 y posiciones decimales la anchura para recibir hasta 8 dígitos y cuantos decimales 2 ya viene así pero si yo quisiera por decir aumentar y que sea 10 10 dígitos y que sea 0 decimales o dependiendo de la necesidad puedo modificar puedo ir configurando esta primera opción adicionalmente me da algunos otros elementos para hacer esta personalización de acuerdo a las características de mi variable por ejemplo la coma esto me dice que voy a utilizar el separador de miles con coma que quiero decir miren voy a poner comita selecciono y le digo aceptar me ha cambiado coma pero nada más vengo aquí a mi vista de datos no sé si se llega a apreciar por el tamaño espero que sí acá el separador de miles está con coma y para decimales está punto ¿por qué? porque yo he definido eso acá con coma los separadores de miles y automáticamente el punto para identificar los decimales o puedo hacerlo al revés si le pongo punto el punto va a utilizarse para separador de miles ya está punto aquí y ahora punto como separador de miles y la coma para identificar los decimales bueno vuelvo acá o podría también hacerlo en notación científica bueno dependiendo a cómo quieran trabajar podrían hacerlo con notación científica para poder representar sus valores bueno eso de acuerdo como quieran trabajar dependiendo a las características de las variables que estén manejando seguramente en algún momento van a trabajar con el dato de fecha si yo selecciono aquí fecha debería escoger el formato como quiero que ingrese en la fecha día, mes, año día, mes, año solamente los dos últimos dígitos o mes, día, año mes, día, año podría escoger entre alguna de estas opciones para insertar este valor de la fecha o también puedo definir el tipo de moneda ya por defecto aquí SPSS trabaja configurado con el dólar y al igual que en el punto anterior pues yo debería escoger alguna notación con la cual yo quiero trabajar la unidad monetaria que repito aquí ya viene incluido por defecto en el dólar sin embargo puede ser que si estamos interesados en manejar términos monetarios no quiera manejar necesariamente dólar y quiera trabajar con una moneda personalizada que puede ser entonces para ello yo me vengo aquí moneda personalizada pero no me presenta nada acá me dice CSA CSBS si es que yo quisiera una moneda personalizada pues tendría que venirme aquí a editar donde está opciones y acá está este menú es la configuración general del SPSS aquí yo puedo cambiar varios aspectos del programa lo que me interesa en este momento es la moneda aquí viene decía puedo personalizar por ejemplo si estamos en Bolivia me va a mostrar así el resultado de la cantidad numérica o monetaria pero yo le puedo poner aquí como prefijo por ejemplo Bolivianos de tal manera que me va a mostrar delante de la cantidad o si quisiera como sufijo también puedo poner acá Bolivianos y me va a mostrar posterior a la cantidad los puedo ir personalizando de esta manera acá bueno esto decíamos esta es la parte de configuración no es difícil es simplemente intuitivo pero esto no lo vamos a ver ahora porque esto correspondería cuando ya dominamos el programa y empezamos ya a hacer una personalización acá bueno podemos por ejemplo configurar el idioma la salida la interfaz del usuario bueno en este caso no voy a configurar nada simplemente cancelar era para mostrar esto simplemente de la moneda voy a cancelar vuelvo acá entonces eso era moneda ahora algo que generalmente muchos piensan que es una muy buena opción al momento de ingresar datos cuando hablamos del tipo cadena hablamos de variables alfanuméricas que permiten letras y caracteres especiales por eso hablamos del tipo cadena proceso tengo acá esto ya no corresponde porque tendría que poner un valor o un texto por ejemplo ya le voy a poner Bolivia me acepta porque permite eso la la variable cadena sin embargo si bien es cierto el SPSS nos permite esa posibilidad no es recomendable ¿por qué? imagínense yo estoy pidiendo o estoy diciendo que me ingresen el país de procedencia allá yo voy a poner de esta forma Perú muy bien alguien otro otro caso otro usuario va a poner así Perú sin tilde nosotros sabemos que esto es lo mismo pero el SPSS me va a considerar como elementos distintos por lo tanto en lugar de darle esa posibilidad de que puede ingresar puede ser que como en este caso hay una variación por una tilde o puede ser que hay errores ortográficos o que maneje de distinta forma va a considerar como casos distintos por lo tanto no es recomendable además que cuando yo declaro este tipo cadena yo debo declarar la cantidad de caracteres por decir 10 allá aquí al momento de ingresar Perú no hay ningún problema pero ¿qué pasa si yo quiero poder decir Checoslovaquia ya no me deja hasta aquí porque hasta aquí es 10 ya no me deja tendría que venir acá y definir no sé por decir 30 el posible país más más largo al momento de escribir entonces en lugar de eso se sugiere darle opciones al usuario que en un momento lo vemos por lo tanto repito por eso casi el 99% en lugar de trabajar coma punto notar en científica nos vamos a limitar a trabajar con valor numérico o también podría utilizar tampoco muy poco utilizado números restringidos con cero iniciales yo le doy clic bueno a ver le voy a dar clic acá y cuando pongo aquí le voy a poner edad y tengo que ingresar la edad yo le voy a poner 38 como mi extensión o mi anchura la cantidad de dígitos es 10 y solamente he puesto 2 me está completando los 8 con ceros por delante bueno entonces son simplemente formas de presentación yo lo voy a dejar en numérico y voy a voy a cambiar aquí mi variable por ejemplo sexo ok voy a dejarlo en numérico no hay ningún problema la anchura los decimales ya lo hemos explicado aquí nuevamente está la anchura lo voy a dejar decimales no necesito decimales la etiqueta la etiqueta es diferente al nombre muchos muchos de los usuarios repiten y le ponen aquí nuevamente sexo depende de cómo quieran manejar simplemente que la etiqueta es la parte que nos va a mostrar la herramienta cuando nosotros estemos creando los reportes cuando nosotros hemos hecho el análisis y presentamos variable por variable pregunta uno cuál es el género de la persona encuestada ahí ponemos como titulito le ponemos su tabla y le ponemos su gráfica eso es la etiqueta por ejemplo yo voy a poner aquí en la etiqueta género de las o de los encuestados esto esta etiqueta es lo que se me va a mostrar cuando yo esté generando los reportes este es el nombre de la variable esto no nada que ver esto es lo que me va a mostrar la etiqueta muy bien entonces ya le ponemos la etiqueta a continuación la columna de valores por defecto viene ninguno si yo le doy clic aquí me dice ponga un valor si esta variable sexto yo en lugar de numérico le pongo cadena aquí al momento de poner seguramente me pondrán pues varón me pondrá mujer alguien me pondrá femenino masculino no sé una confusión terrible por lo tanto cuando hablamos de este tipo de variables lo más recomendable es asignar valores predefinidos a esta variable y como lo hago vengo aquí a la columna de valores y yo le doy clic y me dice póngale un valor yo le voy a poner uno y la etiqueta le voy a poner femenino listo y añadir y como da el valor dos masculino y le digo añadir bueno los dos casos posibles a no ser que alguien quiera trabajar como lo hace google tres prefiero no decirlo prefiero no decirlo prefiero no decirlo prefiero no decirlo añadir ya tengo estas tres opciones generalmente manejamos dos pero para el ejemplo que valga que valga este mismo estilo que maneja google pues le digo aceptar ahora cuando yo esté cargando los datos aquí en la variable sexo cuando le doy clic aquí me va a salir un combo desplegable para que yo escoja femenino o puedo escoger aquí masculino o podría escoger prefiero no decirlo ahora como nosotros aquí en los valores hemos dicho el uno es femenino el dos masculino y el tres prefiero no decirlo al momento de ingresar los datos al SPSS en lugar de utilizar el combo desplegable yo directamente podría poner el valor por ejemplo dos y le doy enter tres enter uno dos uno 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 tres uno o dos y puedo ir llenando de esa manera ¿por qué? porque esto simplemente es el valor que nosotros hemos asignado automáticamente el SPSS sabe que uno es femenino dos es masculino tres prefiero no decirlo y eso ¿cómo lo podemos entender? ahorita nosotros estamos viendo ese valor que hemos asignado pero ¿cómo maneja el programa de manera interna? yo me voy a venir un ratito aquí voy a saltar toda esta hilera me voy a venir aquí a las etiquetas si le doy click me muestra puro valores numéricos que es lo que trabaja para hacer el procesamiento estadístico pero como nosotros estamos acostumbrados con etiquetitas porque nos es más fácil lo voy a dejar así ok me vengo acá a mi vista de variables seguimos acá en la primera variable ya he definido los valores a continuación tengo la columna de perdidos por defecto viene ninguno si yo le doy click acá me muestra y me dice no hay valores perdidos ¿por qué? el valor perdido significa que alguien no me va a responder imaginemos yo tengo varias preguntas y acá este este informante 14 no me ha dicho nada prefiero no responder y los demás sí y las otras me ha respondido pero esta no me la ha no me la ha respondido me la ha dejado en blanco eso significan los valores perdidos ahora si es que nosotros quisiéramos decir ah en caso de que hay un valor perdido que no me responda yo le voy a poner el valor cero y le digo aceptar entonces cuando el SPSS vea que aquí no hay nada automáticamente le va a poner valor cero vuelvo aquí lo voy a dejar que no hay perdidos ¿por qué? porque generalmente bueno ahora ¿cómo van a hacer el levantamiento de datos? van a hacerlo ya sea por por entrevista ya sea personal por teléfono lo van a hacer porque alguna herramienta de videoconferencia como la de Zoom no sé la que ustedes utilicen o el más común el que creo que todos van a utilizar van a utilizar los formularios electrónicos el Forms el Hotform el Suburbio el Sarby Monkey lo que sea y toditos toditos estos formularios electrónicos tienen la opción de pregunta obligatoria o sea si no respondo no puedo enviar el formulario le ponen asteriskito toditos sus sus preguntas y ya se evitan de tener valores perdidos por lo tanto no van a tener valores perdidos ahora a pesar de que estamos en una versión 25 del SPSS hay algunas opciones que bueno pues están por demás todavía o que son irrelevantes que quiero decir por ejemplo la columna columnas bueno la parte igual estamos hablando de esta columna que se llama columnas está con un valor de 15 pero miren como es esto 15 vengo acá y este es el tamaño el tamaño de la perdón el ancho de mi columna de la variable sexo yo voy a venir aquí y le voy a poner 30 y le doy enter le he cambiado a 30 donde puedo ver eso voy a venir aquí a mi vista de datos 30 más grande si le pongo 8 por decir más pequeñito pero porque decía algunas son irrelevantes porque ahora esto tiene un entorno gráfico más que textual si yo vengo aquí a la a la a mi primera columna y me posiciono al borde derecho se me muestra una flecha bidireccional presiono el botón izquierdo y miren lo que va a pasar yo arrastro y hasta ahí puedo hacerlo hasta donde yo guste voy a hacerlo cabalito hasta donde entre la opción prefiero no decir y ahora vuelvo a mi vista de variables automáticamente me ha cambiado no necesito esta valoración numérica simplemente lo puedo hacer de manera gráfica bueno algunas cosas la alineación lo propio miren por defecto está a la izquierda si yo le doy clic le pongo derecha y que pasa con los datos me alinea la derecha si le pongo al centro a ver aquí me alinea al centro pero en realidad más que el orden a mí me interesa el trabajar con los datos no me interesa tanto la forma por tanto bueno no me interesa mucho esto pero bueno está ahí como una opción lo que sí es fundamental fundamental es esta columna la de medida aquí trabajamos definiendo las escalas de medición yo le doy clic acá y me sale nominal ordinal perdón acá nominal ordinal cuando yo estoy trabajando por ejemplo la variable es exo no le puedo poner ordinal porque no es ordinal es nominal porque no hay un orden cuál es primero femenino o masculino o prefiero no decir cuál es el femenino no hay entonces le pongo nominal ahora fíjense por qué me está saliendo solamente nominal ordinal porque yo aquí le había declarado un tipo cadena yo le voy a volver a poner numérico y ok acá ahora me dice puedo trabajar cómo es numérico escala ordinal nominal la escala ya valores netamente numéricos ordinal cuando tiene una jerarquía y nominal simplemente cuando quiero un atributo por eso decía el 99% lo vamos a trabajar de manera numérica bien entonces en este caso es nominal mi variable y hay una siguiente columna de entrada si yo le doy clic me sale objetivo ambos ninguno partición dividir esto está más orientado a lo que es programación ya que el SPSS ha sido desarrollado en Java pero tiene completamente compatibilidad con lo que es Python por lo tanto esto es más para programadores obviamente esto no lo vamos a ver porque escapa al contenido del curso pero si tiene esa opción a continuación por ejemplo voy a poner la variable edad ok aquí nuevamente por defecto me sale numérico yo le doy clic y me salen todas las opciones bueno en algún caso en algún caso alguien sobre todo los que son del área de programación entenderán a muchos les encanta delimitar esto para utilizar el menor espacio de memoria aquí yo podría poner dos ¿por qué? porque la cantidad de dígitos es dos o sea hasta alguien que tenga 99 años voy a poner o en el peor de los casos alguien que tenga 100 o más pero ya no puedo poner cuatro ¿por qué? porque tres es el límite alguien que podría tener 999 años nadie tiene así entonces podría poner tres y decimales en edad por lo menos nosotros no estamos acostumbrados a manejar 25.38 años o 31.7 años manejamos 37.38 números enteros tendría que poner cero y le digo aceptar pero eso decía esto es más para los programadores que tratan de optimizar su espacio de memoria acá no hay problema yo lo puedo dejar con 10 o con 8 no importa no estamos tratando de ahorrar espacio de memoria lo que sí obviamente voy a dejarlo en cero decimales ¿por qué? porque no me interesa trabajar en decimales la etiqueta es lo que se va a mostrar al momento de generar los reportes y voy a poner edad de las personas voy bien aquí en los valores si utilizo la misma lógica que en el primer caso de la primera variable tendría que poner aquí pues uno dos tres darles un montón de opciones pero eso no corresponde no me es nada práctico por lo tanto voy a decir que este esta variable edad se introduzca de manera manual y lo dejo aquí ninguno valores perdidos ya sabemos ninguno porque vamos a decir que en este dato columnas no la vamos a tocar porque simplemente el ancho la alineación no la vamos a trabajar porque es indistinto que esté derecha izquierda bueno no sé lo que sí importante edad qué tipo de variable ah como voy a ingresar un valor numérico voy a poner escala aquí me sale una reglita indicando que es un valor numérico de tal manera que si me vengo acá tengo la variable y aquí el gráfico que la identifica entonces aquí yo podría poner ya los valores 32 35 41 29 y puedo ir poniendo de esa manera estos valores así rápidamente lo haré no sé 50 44 35 29 28 30 32 48 aquí 38 38 nuevamente 29 y 27 28 acá decíamos el valor perdido aquí le voy a poner 9 para que no haya ningún valor perdido entonces estoy delimitando mis variables voy a poner una adicional por ejemplo aquí ahora procedencia nuevamente aquí quiero que me ponga el país de procedencia no voy a utilizar el tipo cadena voy a utilizar numérico no voy a cambiar la anchura porque ya decíamos más para los programadores los decimales bueno podría ponerle cero y aquí en la etiqueta le voy a decir país de procedencia los encuestados ok ahora aquí sí como habíamos comentado como no utilizo cadena porque al utilizar cadena me pueden poner pero con tilde pero sin tilde ya va a considerar como elementos distintos entonces acá al igual que en el caso de la de la primera variable yo le voy a dar una variedad de opciones a los que van a responder esto por ejemplo le digo valor 1 que sea Argentina el 2 que sea Bolivia el 3 que sea Chile el 4 que sea Perú Chile y puedo ir llenando a ver uno más haremos el 5 que sea Venezuela ok y le digo aceptar a ver qué pasó creo que no me han puesto Argentina ah ya 5 Venezuela me he olvidado poner añadir antes de darle aceptar debía darle añadir ahora sí aceptar ok de tal manera que cuando venga aquí a la la vista de datos igual y voy a tener para llenar utilizando el click el perdón el combo desplegable o directamente poniendo valores fácilmente podemos llenar así ok ahora fíjense me ha aceptado a pesar de que yo no he declarado el tipo aquí debo declarar el tipo de variable yo le doy click aquí la procedencia no es escala porque no estoy poniendo ningún valor numérico no es ordinal porque los países no tienen un orden definido lo que puse simplemente por orden alfabético para hacerlo rápidamente pero no significa un orden esto es nominal por lo tanto voy a poner nominal y vamos a hacer una otra variable para que veamos el otro tipo de variable por ejemplo yo le voy a poner no estudios nuevamente numérico voy a dejar esto ya explicamos no nos interesa mucho el delimitar la anchura de variables aquí voy a poner la etiqueta grado académico por decir ok y en valores de la misma forma voy a declarar una serie de valores para que se pueda mostrar como opciones para que él simplemente se limite a escoger y yo le voy a poner por ejemplo área el 2 que sea secundaria el 3 que sea universitario el 4 que sea posgrado ok miren acá cuando pongo el 1 me sale con dos decimales 1,00 igual primaria 2,00 yo le digo aceptar porque me está saliendo eso porque aquí en decimales yo le he puesto dos yo no le he puesto no he cambiado estos dos decimales yo le pongo cero ahora cuando vengo aquí ya no tengo decimales ahora si voy a trabajar con eso y podría poner acá a ver pondremos 1,2,4 3,4,3 2,4,3 2,1 2,3 de manera aleatoria voy llenando y rápidamente voy a poner uno más por ejemplo gastos aquí numérico acá yo voy a poner un valor numérico bueno mantengo todo esto no quiero decimales y le voy a poner por ejemplo gastos en diversión ok aquí no voy a declarar ningún tipo de valor porque no sé cuánto gastan cada una de las personas que van a responder ellos tendrán que ingresar un valor numérico por lo tanto digo ninguno perdidos no voy a tocar columnas tampoco alineación menos aquí voy a decir cómo es un valor numérico escala ahí en el anterior caso me he olvidado estudios como habíamos declarado el estudio pasa por un orden jerárquico empezamos en primaria secundaria universitaria posgrado no es que empiezo directamente en universitario o de universitario me voy a primaria un orden secuencial por lo tanto esta es una variable ordinal entonces ya tengo estas variables ahora con esto rápidamente quiero mostrar no es el análisis que va a ser porque lo hacemos más a detalle pero por ejemplo ya tengo estas mis variables ahora nosotros decíamos este visor este es el visor de datos pero tengo otro visor que se llama visor de resultados lo que yo haga aquí en mi visor de datos lo voy a ver aquí por ejemplo miren supondremos que yo estoy interesado en hacer algún tipo de reporte es rapidito nuevamente no es que estamos trabajando ya lo vamos a ver bien a detalle pero ahorita rápidamente yo me vengo aquí a analizar le voy a decir estadísticos descriptivos me vengo aquí frecuencias y me dice que variable quiere analizar yo le voy a decir por ejemplo el grado académico y me traigo aquí al cuadro de análisis y le digo mostrar tablas de frecuencias y aceptar y me muestra acá frecuencias conjunto de datos los estadísticos me dice válido 17 perdido y aquí me está mostrando la frecuencia el porcentaje el porcentaje válido el porcentaje acumulado por esto se caracteriza el visor de resultados aquí va a mostrarme todo el procedimiento que yo haga aquí en mi visor de datos nuevamente voy a venir aquí a analizar le voy a decir informes perdón estadísticos descriptivos frecuencias ahora yo quiero por ejemplo país de procedencia y lo mando aquí al cuadro de análisis y adicionalmente le voy a decir gráfico por defecto está ninguno yo le voy a decir quiero un diagrama de barras y que esté por frecuencias está muy bien continuar mostrar la tabla de frecuencias y aceptar ahora me muestra esta tablita del país de procedencia de los encuestados y se acuerdan que decíamos cuando poníamos la etiqueta país de procedencia de los encuestados la la variable no es país de procedencia la variable cuál es la variable es procedencia nada más pero en la etiqueta yo he puesto país de procedencia de los encuestados y esa etiqueta es la que me pone como cabecera de la de la tabla de distribución de frecuencias y como cabecera de la de la gráfica que me he hecho repito esto lo estamos viendo rápidamente para mostrar esta parte del visor de resultados la particularidad de este visor de resultados miren cuál es esto lo voy a minimizar no me está dejan trabajar cómodamente la cámara pero bueno cuál la particularidad miren acá yo puedo visualizar todos los resultados voy a minimizar mi visor de datos para qué voy a bueno vamos a comparar la las opciones del menú de herramientas este es mi visor de resultados y este otro es mi visor de datos yo tengo acá abrir abrir tengo guardar tengo guardar tengo imprimir imprimir tengo una previsualización pues no lo tengo acá tengo recuperar cuadro de diálogo tengo recuperar cuadro de diálogo acá tengo deshacer tengo deshacer tengo rehacer tengo rehacer tengo búsqueda de ir al caso tengo ir al caso tengo acá lo que es ir a la variable ir a la variable tengo variables tengo variables en realidad es muy similar esta barra de herramientas de el editor de datos con mi barra de herramientas del editor de resultados lo que nos interesa decíamos esto está contenido dentro del menú o de la de la barra de menú y el menú si se fija archivo archivo a ver editar perdón aquí está editar editar ver ver datos datos transformar transformar lo único que difiere es esto analizar y gráfico bueno en realidad insertar y formato después todo es exactamente lo mismo en el visor de resultados se incluye solamente estos dos insertar y formato a diferencia del visor de datos esto por qué por qué hay esa diferencia es lo mismo simplemente que acá en el visor de resultados yo puedo moverme por todo lo que he creado en el visor de datos miren por ejemplo el primer el primer cálculo que hacía frecuencia si yo le doy doble clic me pone aquí yo le doy título me manda el título yo le doy notas pero no me muestra aquí yo le doy conjunto de datos me muestra conjunto de datos le doy doble clic estadísticos me muestra estadísticos le doy a clic clic grado académico y me remarca esto pero cuando le doy clic aquí en notas no me muestra nada si yo le doy doble clic recién me muestra las notas el procesamiento interno que tiene para hacer el trabajo me dice salida creada la fecha la hora comentarios no hay entrada manejo de valores perdidos todo esto generalmente esto no se usa por eso es que no me lo muestra y si yo lo quiero esconder doble clic lo propio pasa con la segunda parte que hacíamos yo le doy clic aquí en título me muestra el título notas bueno las notas no me muestra tengo que hacer doble clic los estadísticos país de procedencia y me va a mostrar este contenido del editor de resultados yo puedo ir configurando para eso es que en este visor yo tengo estas dos pestañitas insertar y formato yo me vengo aquí a la opción insertar voy a poner acá por ejemplo y le digo insertar me da la opción de insertar salto nueva cabecera nuevo título varios elementos si por decir estuviera acá me voy a insertar algunas no se necesitan dependiendo donde esté aquí yo le voy a insertar salto de página para que me muestre en otra paginita y no sé si se llega a ver me ha puesto un salto de página con dos signos de mayor estoy insertando un salto de página puedo insertar bueno acá puedo eliminar el salto de página puedo insertar nueva cabecera miren yo le doy clic y aquí puedo cambiar lo que me ha hecho primero eso me mostraba cuando yo he ingresado al SPSS yo le doy doble clic y puedo editar o borrar o puedo poner no sé trabajo uno y además puedo ir configurando puedo ponerle más grande bueno no tan grande así puedo ponerme negrita cursiva subrayado puedo cambiarle el color puedo ir haciendo la configuración y para salir simplemente en algún lugar fuera del recuadro puedo insertar un nuevo título por ejemplo distribución de frecuencias acá fíjense cuando ya hablo de insertar título además de la configuración de negrita cursiva subrayado color me permite la alineación cosa que no había en el anterior caso yo puedo ir configurando ahora la particularidad es que donde yo me posicione en la parte inferior me va a poner este título si yo quiero poner un título acá entre la tabla de distribución de frecuencias y la gráfica yo me voy a poner aquí país de procedencia al yo insertar automáticamente voy a poner debajo yo le voy a insertar nuevo título aquí y aquí le voy a poner gráfico de barras ok y le doy configuración aunque esto miren aquí me presenta esta opción de configuración del texto pero eso también está aquí en formato aquí le puedo alinear a la izquierda puedo alinear al centro puedo poner cursiva negrita subrayado esto ya está aquí en el formato pero también lo tengo aquí en esta barra gráfica pero me permite hacer eso además al insertar puedo insertar el título de una nueva página supondremos aquí para separar bueno después del registro insertar título de una página y le voy a decir página 2 y estoy separando por páginas si quiero insertar algo donde me posicione inmediatamente debajo me va a poner el elemento que yo voy a insertar voy a poner nuevo texto y aquí se supone que tendría que poner la interpretación de los encuestados 5 3 han dicho que son de Argentina 5 de Bolivia 4 de Chile eso ponemos la interpretación ya lo comentábamos tiene que ser la contrastación con la teoría bueno ahí le dejaremos si quiero que se guarde en algún lugar fuera del recuadro y ya tengo voy a venir nuevamente insertar puedo insertar también archivos como así miren yo me voy a venir aquí a mi escritorio rápidamente me voy a crear aquí me voy a crear un documentito de texto voy a abrir y voy a poner este es un archivo de prueba listo y puedo poner todo lo que desee ¿no? todo un documento ok y lo voy a guardar lo cierro ahora cuando estoy en el visor de resultados yo quiero insertar ese documento aquí abajo entonces me posiciono en el elemento donde quiero poner debajo entonces me posiciono acá y lo que vaya a insertar me pone debajo me digo insertar archivo de texto y me da la opción de buscar yo he creado este selecciono y le digo abrir y me pone el contenido de ese documento acá y si es que quiero borrar ¿qué hago? me vengo acá a la barra lateral izquierda selecciono el elemento y simplemente presiono la tecla suprimir o la tecla delete y ya lo he borrado y voy a venir nuevamente a insertar y también podría insertar una imagen le doy click y me sale el cuadro de diálogo yo voy a buscar imágenes no sé a ver algún logo ya este y me pone el logo bueno por las por la resolución pues es muy grande este gráfico no se puede ver lo voy a borrar simplemente me posiciono y suprimir voy a poner otro gráfico a ver bibliotecas a ver uno más pequeñito no sé cuál allá este ok les puedo insertar esta esta imagencita les puedo ir haciendo esa configuración para posteriormente llevarla a mi a un documento Word a un documento PDF a un formato HTML dependiendo a cómo queramos organizar todo esto ahora miren yo lo que voy a hacer puedo guardar este documento hasta aquí en la parte superior yo tengo aquí archivo puedo guardar puedo guardar como o decíamos también en la barra de herramientas tengo esto yo voy a guardar como y le digo en el escritorio resultado uno ya está bien y le digo guardar ya tengo esto ahora vengo acá a mi visor de datos lo mismo no tengo guardado esto está sin título aquí en la barra de título no me sale nada para poder guardarlo yo le digo archivo guardar como o directamente guardar me sale el cuadro de diálogo yo voy a buscar lo voy a poner aquí en mi escritorio para que sea fácil encontrarlo y le voy a poner por ejemplo demo SPSS aquí me sale varias opciones para guardar por defecto el formato nativo de SPSS punto sab pero si yo le doy click me sale algunas otras opciones SPS7 el SIS el portable delimitado por tabuladores delimitado por comita este bastante utilizado en Excel en ASCII en algunas versiones de Excel puedo escoger entre varias opciones yo le voy a dejar así tal cual está sin embargo también podría grabar solamente variables si yo le doy click me dice que variables quiere guardar yo podría seleccionar solamente estas dos y guardar bueno en este caso no lo voy a hacer cancelar voy a guardar todo esto con el nombre de demo SPSS y le digo guardar de tal manera que bueno un poquito de paciencia que pasa que no me ha guardado ya tendré que aparecerme aquí ya aquí le voy a poner nuevamente demo SPSS lo mismo en el escritorio y guardar si ahora si me está mostrando el nombre con el cual guardar ahora algo bien particular miren se me ha deshabilitado la opción guardar el disquetsito ya no está visible vengo aquí a mi visor de resultados y aquí me dice los dos últimos procesos que ha hecho ha guardado como me dice el nombre del bueno la ruta y el nombre y acá nuevamente he vuelto a guardar la misma ruta y eso hace que me deshabilite la opción de de guardar esta deshabilitada ahora que pasa si yo quiero hacer cambios y guardar porque no 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 se va a quedar ahí seguramente voy a venir aquí voy a poner un nuevo caso uno masculino automáticamente se me ha habilitado ya la opción guardar 32 que sea de Bolivia y que sea posgrado entonces ya tengo habilitado y puedo guardar bueno de esa manera nosotros podemos hacer la comparación de lo que es este visor de resultados con lo que son los visores con el visor de datos como hemos mostrado la barra de menu es exactamente la misma a diferencia de este de esta opción que tiene el visor de resultados de insertar y de formato que no es nada difícil pero lo demás es exactamente lo mismo por eso es que queríamos hacer esta comparación para que como son lo mismo independientemente que yo use de acá del visor de datos o del visor de resultados pues tienen las mismas funciones y cada una también la vamos a ver a detalle sin embargo bueno por el tema del horario por el cronograma que seguramente ustedes también lo tienen el día de hoy pues ya quedamos acá por ser hasta de 7 a 9 nuestro horario espero que por favor tengan la instalada la herramienta si no lo tienen por favor para la siguiente sesión les voy a pedir ya que en este momento al terminar la sesión les voy a mandar los casos los documentos de excel que les mostraba y que rápidamente lo trabajaba yo el día lunes no el día sábado del alfa de cronbach ahí están contenidos todos esos estadígrafos que describí en la presentación tenemos el alfa de cronbach bueno antes de eso vamos a hacer los cálculos de estadígrafos descriptivos que es un solo clic nada más hacemos alfa de cronbach hacemos las pruebas hacemos regresión lineal hacemos la correlación para ver la relación para utilizarlas como prueba de hipótesis hacemos la ANOVA y bueno pues todos esos elementos pero para que se pueda orientarlo como taller sería interesante que puedan tenerlo ya instalado el programa y que puedan hacer el seguimiento bien no sé si tienen algún comentario por favor hasta donde acabamos de hacer me sale ¿qué pasa? ya ahora sí se me ha escondido mi mi flotante si adelante Gabriel buenas noches por favor escuchamos muy buenas noches doctor muy interesante su clase muy buena muy productiva quería consultarle acerca de la tarea uno para cuándo va a ser la entrega y en qué formato vamos a entregar si vamos a entregar digamos en un formato de SPSS o vamos a entregar digamos en PDF en Word etcétera ¿hasta cuándo sería la entrega por favor? muchísimas gracias por la consulta querido Gabriel mira va a depender el formato no puedo decir por ejemplo mándeme en JPG o en PDF va a depender de la herramienta que utilicen lo primero primera consideración la infografía es una representación gráfica de información o sea ustedes tienen que sintetizar toda la información de una lectura de un documento de lo que quieran presentar y organizarla de forma gráfica de tal manera que alguien al ver sea capaz de entender todo lo que ustedes están queriendo mostrar en una gráfica perdón una imagen ahora no hay que confundir la infografía con el mapa mental que eso es otra cosa pero mostramos y nos apoyamos con gráficas es más libre la infografía porque eso ya queda orientado a la creatividad del autor tampoco no en esa parte de la infografía no entra para nada para nada para nada cero lo que es el SPSS para hacer la infografía uno puede utilizar herramientas diseñadas para ello por ejemplo la más común creo que muchos utilizan Canva pueden utilizarlo el Canva les permite descargar en imagen les permite descargar en PDF ahora dependiendo algunas herramientas que utilicen no les permite descargar les permite solamente generar un enlace yo lo dejo a criterio de cada uno ¿por qué? porque repito la herramienta es indistinta lo que interesa es el contenido si utilizan alguna que les permita descargar en PDF o en GIF perdón en JPG perfecto agarran eso y lo suben como imagen o lo suben como PDF y si utilizan alguna herramienta que solamente les permita crear el enlace no se hagan problema agarran crean el enlace ese enlace lo copian lo pegan en un documento Word y lo suben no hay ningún problema ahora eso con relación a la forma de desarrollar el trabajo la fecha queridos colegas yo no tengo acceso a la plataforma pero entiendo que de acuerdo al cronograma no lo sé ustedes mil disculpas voy a ver el celular porque no lo tengo aquí en la cabeza mil disculpas no me gusta ver el celular cuando estoy en clases pero a ver entiendo que de acuerdo a la al cronograma la tarea 1 estaba para el día de ayer sin embargo entiendo que hay algunas pequeñas cositas por ahí con la plataforma incluido el tema de las grabaciones que al momento de terminar yo también las comparto porque estas las grabo yo entonces las comparto entiendo que va a haber un tiempo creo alrededor de una semana más para que ustedes puedan presentar su tarea 1 pueden presentarla no hay ningún problema con restricción de tiempo la única recomendación va que traten de no acumularse porque es un fenómeno muy muy no sé muy recurrente en nuestro entorno el de la procrastinación siempre estamos tratando de recorrer recorrer les sugiero vayan haciéndolo con con tranquilidad en la medida que pongan tiempo pero tampoco no lo dejen para para todo para el final porque al final por el último momento se nos acumula todo no solamente del módulo sino del trabajo ya imagínense estamos cerrando gestión entonces se convierte en algo muy difícil de manejar así que no hay mayor problema imagino que van a tener una semana más yo voy a hablar con el coordinador porque repito no tengo acceso a la plataforma si ustedes ven los participantes ahí en plataforma yo no estoy porque no me ponen no sé la razón pero bueno así que eso es lo que lo que está previsto mayor problema no hay Gabriel así que vayan haciéndolo con calma bien no sé si tienen alguna otra consulta por favor no de que muchísimas gracias a ti por la consulta no sé si tienen algún otro comentario por favor duda inquietud la la siguiente vamos a a ver algo más de las opciones que es importante porque decíamos nos tenemos que orientar a la media y vamos a ver a pesar de que hemos descrito que el análisis paramétrico análisis no paramétrico no es difícil mucha gente me pregunta ¿por qué estamos en las opciones deberíamos entrar directo? claro pero hay que ver toda esta estructura porque hay algunos que sí conocen hay algunos que no conocen tan bien tenemos que apuntar a la media decía pero de esa parte no hay mayor problema ese cálculo ese análisis bueno en realidad ese cálculo porque el análisis lo hacemos nosotros ese cálculo es con un clic generar estadísticos descriptivos generar estadística perdón las pruebas de hipótesis generar regresión correlación a novas todo lo que son las pruebas es un solo clic de verdad lo único que tenemos que hacer es saber qué vamos a calcular y con qué variables nada más eso es por lo tanto vamos a ver que todo ese cálculo y esos ejercicios pues los hacemos rápidamente para que ustedes vean cuál es esa lógica y a partir de ello lo decía cuando ustedes trabajen con sus datos ya les resulte muy sencillo esa es la intención a ver aquí en el chat nos están compartiendo si las diapositivas nos pueden pasar por WhatsApp con todo gusto queridos colegas bueno mis disculpas nuevamente no sé cuál es la razón porque todo este material ya está disponible el primer día yo mostré tengo todo listo ya pero con todo gusto en unos minutos yo les comparto las diapositivas de la sesión 1 de la sesión 2 de la sesión 3 pues esta es la sesión 4 de la cual esta que hemos hecho también de las de esta descripción también les comparten unos minutos por favor por el WhatsApp ya entonces no hay problema es el compromiso bien entonces ya dicho eso y si no hay ninguna otra consulta por favor quedaremos acá doctor buenas noches adelante por favor Pamela está bien gracias doctor bueno para ir adelantando el tema del trabajo final que ese sí va a ser verdad la aplicación de las herramientas será posible que nos pueda ir compartiendo los links o las páginas que nos había indicado de donde podemos tal vez extraer alguna base de datos quienes no tenemos base de datos numéricas y vamos a ser cualitativa nuestra investigación pero para para el desarrollo del módulo es importante contar con ello verdad entonces eso les quería consultar para ir adelantando claro que sí claro que sí eso no lo voy a hacer esta noche por favor denme hasta mañana porque hay algunos que se actualizan hay algunos que desaparecen hay algunos que aparecen entonces si les digo ahorita no quiero fallar hasta mañana por favor yo les mando las bases de datos para que ustedes las tengan y puedan ir practicando viendo de todas maneras yo me comprometo a hacer eso pero también tomen en cuenta que el mismo SPSS los que han podido instalar tienen bases de datos a ver permítanme este es mi visor lo voy a cerrar un minutito por favor estoy viendo acá ya les comparto mi pantalla este es el cuadro de diálogo con el cual entrábamos se acuerdan esto es lo primero que mostré aquí está el historial aquí están los nuevos archivos aquí también tiene dos pestañitas archivos recientes que es este registro que maneja y al ladito tiene archivos de muestra y tiene varios hay varios datos de todo tipo bueno esto también como complemento para que puedan utilizar y aquí tiene sus filtros yo le doy me da por un determinado filtro otro filtro y vamos filtrando pueden trabajarlos de aquí revisando cuáles podría ser no hay ningún problema pero también les comparto estas páginas que son exclusivamente para prácticas de los programas pero eso por favor nuevamente les pido Pamela denme hasta mañana y yo mañana compromiso les mando con todo lo que me han solicitado las diapos de estas de estas cuatro sesiones adicionalmente el día sábado les mandé un link con varios libros que son los que estamos utilizando para hacer las presentaciones si es que necesitan algo más ahora recuerdo para que me estoy anotando para saber que tengo que mandarles por favor en todas las diapos que más la a las bases de datos ya adelante Gabriel por favor gracias doctor si hace rato le preguntaba y claro era sobre la práctica final lo que le preguntaba entonces más va a depender de nosotros no doctor porque bueno digamos que se nos podía pedir la base de datos digamos bueno no o sea solamente estoy pensando en voz alta yo pensaba que tal vez podía pedirnos la base de datos y eso en un formato word o en un formato excel entonces depende de nosotros no doctor digamos solamente presentar en formato pdf digamos no 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 mil disculpas yo pensé que me estabas preguntando de la práctica uno de la infografía el trabajo final me lo van a mandar en formato del visor de resultados ok porque el visor de resultados guarda todo lo que hemos hecho yo cambio esto me guarda cambio esto me guardan eso lo eso lo guardan y me lo mandan nada más y es bien cortito no no hay problema todo todo se va guardando ahí éxito lo guardan y me lo mandan eso es el trabajo final perfecto doctor y también tenía la duda sobre la segunda la tarea de la segunda semana que dice construir un mapa mental sobre cómo se debe articular el tipo de investigación si no he entendido mal eso tendríamos que hacer con nuestro trabajo que estamos haciendo doctor lo ideal sería que sí pero entendemos que algunos van a ver metodología cuantitativa solamente para el módulo por la por las características de su formación se decantarán por una investigación cualitativa para para su tesis y para todo este proceso doctoral pero si fuera el caso de dónde van a sacar cuantita toda una investigación cuantitativa no les puedo pedir que en dos semanas me hagan una investigación si fuera el caso que no tienen no importa lo que me interesa es que se entienda la lógica como articular por decir un tipo descriptivo con un diseño experimental un tipo correlacionado con un diseño no experimental o el tipo que elijan con el diseño de investigación es que pasa que a veces ponemos tipo cualquier cosa diseño también cualquier cosa al final igual voy a recolectar los datos pero no es así pues esa articulación necesito que que se trabaje ahí no entran datos no entran valores de que hayan reconectado nada es simplemente esa parte teórica de articular estos elementos es eso nada más así que si no tienen tampoco no hay problema vean algún caso y digan si es esto articularía con esto por tal razón y nada más eso es lo que se solicita para la segunda para el segundo trabajo obviamente es representado como gráfica en un mapa mental que es mucho más fácil de entender ok muchas gracias ahora sí he entendido muchas gracias doctor no pues gracias a ti por la consulta bien hay algo más porque me estoy anotando diapos las bases de datos nada más bueno entonces quedamos pendientes de todas formas cualquier cosa quedo atento a sus mensajes a sus comentarios dudas inquietudes si bueno si es que no hay nada más ningún otro comentario agradecerles a todos la presencia la participación como siempre un gusto poder trabajar con ustedes desearles que tengan una muy buena semana estamos en contacto y retomamos las siguientes deseos un abrazo queridos colegas nos vemos el sábado hasta luego buenas noches gracias doctor buenas noches hasta luego doctor hasta luego doctor gracias buenas noches doctor buenas noches que les vaya bien gracias doctor buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches doctor gracias buenas noches hasta la siguiente hasta luego doctor vamos a ver